gente tengan un hermoso día bueno yo la verdad no sé ni lo que voy a hablar pero este título se va a llamar la humildad en su máxima expresión bueno si ven esto que está acá son papayas y bueno aquí tengo otra es esta no piensen mal pero esta papaya si está un poco las demás están bonitas están hermosas pero es también los colores que tienen yo conozco un poquito más el cultivo de tomate que el de la papaya pero opino que no tiene nada de pronto es su cuerpo exterior la coraza que está expuesta al sol a la falta de humedad falta de riego yo creo que nutrientes antes la planta tiene la capacidad para para dar fruto pese a que las personas de la historia que voy a contar cortica de la vida real como la ven no se dejan a regar aquí tengo unos vecinos que más abajito y entonces ahí tienen una planta de papaya y bueno ellos están arrendados yo también es una vez dejémonos de vainas quien no la mayoría si vivía en mi casa con mi familia pero las cosas cambiaron ahora fui a hablar con ellos y les dije bueno ya alguien me contó que por aquí ellos no ni riegan la planta ni le dan nutrientes bueno esa es la historia de ellos yo no tengo que incumbirme ahí entonces yo tengo una filosofía si por ejemplo yo tuviera una planta y pasa alguien con necesidad y me dice oye estás dejando podrir tu planta tus frutos será que me los puedes regalar yo le digo adelante siga sírvase bájelos si yo de pronto yo tengo unos tomates si de pronto yo en algún momento me voy de viaje le digo a alguien bueno riequeme la planta de tomates y los que se pongan rojos bájelos y cómáselos porfa con eso se hace una ensaladita bien rica y yo no los necesito porque a mí me favorece que usted baje los frutos y con eso nos contribuimos los dos porque no me los voy a comer yo o sea ya es mucho conocí a alguien y gracias a dios hoy no soy amigo de esa persona que es de mi familia pero nunca jamás plantearé ni deseo ni por más que se otorgue cualquier especie de intermediación deseo tener una especie de relación comunicación o amistad con ese individuo conocí una persona tan desagradable que era esa persona era capaz de dejar que las cosas se pudrieran se dañaran con tal de no regalarle a nadie porque no le regales a los pobres o a una persona que de pronto lo necesite no 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 yo prefiero que se pudran yo prefiero que se pudran que se dañen a mí que me importa yo digo que gente tan pecueca que gente tan mala así para empezar la prioridad del saberse no de cómo son las personas así empezamos a saber yo ya tenía tilda hasta de mala persona y al final me demostró con creces que era una persona que no valía la pena y ya no ya no hace parte de mi vida elegante bueno entonces por yo pedir esto la mamá de Bianca que es la mamá de mi niña así nomás lo voy a decir así nomás me dijo ay usted si es encajoso sí bueno una palabra que me dice siempre es usted si es encajoso ¿no? yo le digo no no sea encajoso yo soy buena persona o sea yo soy uno al que me necesite para las que sea todo bien o sea elegante y otra cosa me dijo bueno como pegachento nosotros le decimos pegachento pegajoso no encimoso bueno algo así que el concepto es el mismo y se trata de que yo siempre estoy como ahí esperando que me den no haciéndome amistades para obtener beneficios y cosas no no es así lo que pasa es que yo soy a todo dar si yo le puedo dar a una persona algo bienvenido sea voy a poner los puntos sobre las ideas a mí no me gusta ofrecer monedas ni dineros o si me saca de jicio cuando alguien llega y me dice me regaló una moneda es un concepto tan diferente bueno alguien me diga bueno me presta bueno de mala gana que a quien le gusta prestar dinero pues de mala gana hasta uno lo llega a hacer pero cuando dice me regala una moneda conmigo la verdad conmigo no va por eso amo a mi Dios amo a mi Dios pero no voy a iglesias a dar dinero porque prefiero dar a una persona que lo necesite para mí esa es la devoción y la entrega que uno tiene con el Señor Dios eso es más que suficiente no para que el sacerdote se llene de lujos cuatrimotos y supercasas y mansiones que los he visto los tengo aquí no a iglesia yo no doy dinero pero si tengo cualquier cosa se la doy a alguien que necesita por ejemplo hay una muchachita que siempre pasa por aquí por el barrio vendiendo bolsitas de basura yo siempre la busco yo desesperado por contribuirle yo opino que está mal que la pongan a trabajar siendo tan solo una niña pero yo no sé tengo una cosa en la cabeza que yo siempre veo y yo digo bueno es parte del comercio entre los seres humanos ahí tenemos que apoyarnos si todos pensaran como yo estaríamos todos sobrados porque todos tendríamos beneficios entonces yo por ejemplo veo a alguien que no ha vendido sus tacos y este tipo no ha vendido puso el puesto de perrito de tacos de cualquier cosa hamburguesas y no ha vendido nada yo saco y compro lo que sea tanto para hacer el favor beneficios no esperando nada a cambio el universo yo sé que el universo coopera con todos cuando todos somos así cuando veo en la niñita las bolsas de Dios siempre es que venden unas bolsas de basura tan baratas son 8 bolsas de basura grandes por 10 pesos imagínense siempre que la veo la busco y no me atrevo a decirle niña o sea que días pasa porque pues queda como mal me tildaran que estoy esperando quien sabe para qué lo feroz pero sí cada que la veo las bolsitas voy a decirle a la mamá de miña que le pregunte que cada cuántos días pasa o qué me parecen económicas bueno opino que desde que uno puede ayudar elegante moneditas no porque es que usted entrega monedas y la gente va y echa vicio y drogas y cosas entonces es como si lo estuviera alentando para el vicio si cada quien tiene su problema pues mirar a ver pero por ejemplo yo para ayudar con cositas como estas entonces me dice la mamá de la niña que yo soy un poco encajoso porque siempre las amistades con las que me relaciono siempre obtengo una especie de beneficio esta no se trata de una amistad solamente vi que dejan podrir las frutas tienen la planta y bueno les voy a decir una cosa cuando uno vive en la zona rural en una zona rural uno encuentra árboles frutales impresionantes cuando usted vive en la ciudad le toca no es un peladero edificios edificios cemento cemento edificios calles pero usted vive en la zona rural y usted tiene más medios para sobrevivir en la ciudad le toca mirar a ver que se encuentra hay solo cosas parte del comercio todo lo artificial en cambio bueno usted está en la zona rural e incluso en algún momento uno podía ir a una persona que tenía sus hectáreas incluso ellos se ofrecían se me están dañando los cultivos y cosas de esas como no voy a trabajar con ellas ahorita pasen y bajen lo que puedan limones mangos guayabas lo que quieran entonces eso era elegante hasta no usted caminando pase y encuentra cualquier árbol de mango en toda la jungla o sea eso es impresionante es una de las ventajas que tiene vivir en las zonas rurales yo digo que una persona cuando establece vivir ahí y se dispone de todo lo que le ofrece la época como por ejemplo tecnología y estabilidad y trabajo y fuera de eso los beneficios que ofrece vivir en una zona como esa que tiene no sé el animal la fauna la flora vive en el paraíso eso en comparativa de vivir en la ciudad que depende solamente meramente del trabajo de lo que se puede uno generar de ahí y lo demás es igual son ayuditas y una que otra cosa y así como digo una cosa digo otra y entonces yo lo veo en diferencia aquí no es zona rural pero por ejemplo hay gente que tiene sus cultivos de cosas y bien así como yo tengo mis tomates pero todavía estoy empezando eso no ni siquiera es el proyecto que tengo pensado en mente y entonces le dije a la muchacha oye ¿por qué no me regalas? yo iba con una amiga la otra vez y la amiga fue la que dijo oye ¿por qué no me regalas? y bueno me dejó la espinita luego supe que no las bajan y se pudren entonces hoy se me ocurrió se me ocurrió por la necesidad porque no tengo las formas para comprarme una fruta y entonces bueno yo jamás hubiera hecho algo como eso cuando vivía todavía con mi familia porque ellos me lo dieron todo y yo mantenía con mi orgullo y claro me dieron universidad me dieron todo me dieron la comodidad digamos sí ahí tenía todo el apoyo gracias a mis padres mis abuelos y demás lo tuve todo o sea jamás para mí hubiera sido una bajeza llegar y decirle oye me regalas una fruta de su árbol no no tenía yo en esa mentalidad mía eso aquí hay una vecina que cuando yo llegué ella me regalaba las guayabas yo las cogía y le pregunté sí por qué no me regalaba las guayabas por qué no me las volvió a regalar me dijo lo que pasa es que eso es por temporada no se asuste ah yo ah usted me llevaba con paquetes de guayabas y tú me hacían unos juguitos tan deliciosos de guayabas impresionante y esas vitaminas mejor dicho increíbles pero no me dijo no no te asustes que lo que pasa es que eso es por temporada el orgullo que yo tuve lo he tenido que dejar por eso le llamo a este título para quien se quede hasta el final la humildad en su máxima expresión lo que llega hasta donde llega un ser humano cuando se reforma y pretende ser mejor donde se reconoce a sí mismo como especie y como individuo que tiene que enfrentar al mundo y todos los patrones y características que tienen que ver con el ser en cuanto a su nobleza y el alma noble y pura corazón tierno jejeje y bueno en conjunto con todo eso yo he tenido que agachar la cabeza muchas veces y no me importaría agacharla de ser necesario para conseguir algún empleo o algo ya les conté en algún momento para los que me siguen que en algún momento pero el error que cometí fue que llevé mi título profesional y me ofrecí para lavaplatos y también me han ofrecido de guardia de seguridad pero una cosa y otra y no lo he podido tomar una cosa y otra Dios sabe cómo hace sus cosas es lo único que yo digo y entonces ahí la embarré pero agachar la cabeza para mí es cuando uno está empezando yo soy en un país bueno la gente ya lo sabe y bueno he tenido que buscar melas alternativas por ejemplo hoy me voy a poder disfrutar algo como esto un juguito de esto imagínense Dios mío eso que saca es la pura la pura envoltura ahorita delante de ustedes lo voy a pelar para que vean lo jugoso que es por dentro para que vean de lo que se pierde esa gente Dios mío y he tenido que agachar la cabeza porque uno está empezando si señor no señora gracias lo que sea lo que ustedes necesiten también se trata no se trata solamente de hacerse lo humilde no hay que ser humilde hay que sentirlo y ser agradecido si uno puede ayudar a alguien hacerlo también y bueno les comenté esto pero el marido de la señora la señora no va me dijo no tranquilo dale tú cógelas no hay problema hasta yo me ofrecí y le dije será que le puedo incluso más adelante ayudar con abonito para la planta y no sé regarla de vez en cuando o algo así me dijo sí sí no hay problema pero cuando las estaba bajando yo no me tuve que subir a nada fui yo por mi altura cogí y estiré el brazo y las arranqué que yo escuché que ella le dijo al marido yo tengo un oído de halcón ese oído de halcón me ha hecho enterarme de tantas cosas en el mundo de tantas falsedades cuando yo estaba en el colegio incluso en la universidad escuchaba como la gente hablaba de mí ay que estoy marra de tal cosa y lo hablaban bajito pero yo lo escuchaba estaba yo lejos se lo he contado a cualquiera y se da cuenta uno de la gente hipócrita y yo escuché cuando ella le dijo ay pero si lo alcanzó si lo alcanzó a bajar con la mano ya un oído de halcón lo bajé así tum tum lo bajé así y ya está pero la actitud del tipo qué actitud tan no les agradezco que me hayan dejado bajar las frutas para qué pero me pareció bastante hostil la actitud con la que me recibió el tipo me dijo si dígame así ah hueco la pecueca si dígame no yo dije bueno si no lo que pasa es que le estaba preguntando algo a la señora ella sabe como es el marido todo lo intuyo ella sabe como es el y llegó y de una vez se le postó ahí detrás de él y ella me miró y dije yo le pregunto directamente a ella porque con ella esa actitud tan pecueca el tipo yo de una vez con ella no es miedo ni nada cómo lo voy a encarar si no le dije lo que pasa es que pues está muy pequeñita pero yo veo que es que el metabolismo de la planta o sea el fruto después de que empieza a madurar ella no crece o sea según su biología o sea después de ella llega a un punto que se pone a madurar ella no va a crecer más la planta decide hasta cuánto yo me imagino que falta de nutrientes o algo así será que las puedo bajar así pequeñitas no hay problema puedo bajar todas las que están ahí ya que están maduritas y pues para que no se dañen dijo no sí dale dale y él dijo ah sí sí se lo llevará al diablo cuando el tiempo pase y las cuentas hayan que rendirlas en el más allá y bueno la cuestión es es hasta dónde puede llegar una persona y cómo puede cambiar yo siempre he sido noble sencillo pero como siempre lo tuve todo pues entonces cosas como estas y el estómago también los mantuve llenos siempre esa no es una historia de tristeza ni de pesar es una historia de raquera vamos para adelante vamos para arriba así así no está la mano cuando me vean montado en mi caballo dorado no es para presumir pero cuando estoy arriba tengo que estar arriba no es más y entonces yo le pregunté a Sione y la mamá y la niña le dije usted piensa que nosotros somos pobres qué idea tiene usted nosotros dígame qué idea de cómo vivimos porque yo me siento un triunfador yo me he visto como me he visto y ando así con con lo peorcito pero yo me siento un ganador yo me siento más más poderoso que cualquiera de estos que que pretenden ser y viven exactamente en mi espacio socioeconómico se sienten hasta más y no tienen más porque es que viven conmigo viven entre entre aquí conmigo o sea no son ricos porque aquí no vive el rico aquí vive la gente que yo considero los que estamos empezando ni rico ni medio ni pobre los que estamos empezando yo estoy empezando empiezo llego al medio y termino vamos para adelante porque para atrás ni para coger impulso Dios mío ni en el lado porque no somos cangrejos les voy a pelar esto para que vean cómo va a quedar la fruta Dios mío no me moro nada me moro no me moro ni ni en el lado ni en el lado no me moro ni ni en el lado Yo sé que hay como interferencias, escuché algo mal, pero fue porque puse mal el micrófono, discúlpeme. Uno no debe juzgar al libro por su portada. Y yo sé que, si bien como le sale agua, y yo sé que esta característica que ofrece la cáscara es por los rayos del sol, por la falta de riego, por falta de nutrientes. No, pero ya llegó a su punto y prácticamente todo lo que hace la fruta es soportar, soportar las situaciones climáticas del día a día, o sea, antes, antes. Pero ahora voy a partir un pedacito y el sabor yo creo que va a ser impresionante. Una de mis hermanas detesta el melón, o sea, no sabe lo que se pierde, hombre, tantas vainas. Yo creo que el día que tenga ella hambre, hambre, pero hambre, y le ofrezcan un meloncito y ella se lo coma, se le va a olvidar que detesta el melón, se los garantizo. Miren, esta es. La voy a probar. Claro. No va a estar tan dulcecita como cuando está en su punto, ¿sí? Pero todavía se puede comer. Tampoco le voy a mentir. Ya por el tiempo que llevan, el que no se ha bajado también, los frutos empiezan a perder su sabor, ¿no? El sabor, el punto, su punto exacto, como decir, está en su punto. Empiezan a perder el saborcillo, ese sabor dulce que pierden. Gente, lo más importante en este momento y en este entonces, quiero que quedemos en el minuto 20, es que uno debe ser humilde. Bueno, ya me pasé el minuto 20, no alcanzé a decirlo. Quedémonos en el 20, 21, me meto 21. Uno debe ser humilde porque la vida le puede cambiar a uno. Uno no debe estar lleno de prejuicios ni de cosas. Nosotros vamos para adelante, vamos para arriba con sacrificio, con esfuerzo y determinación. Tenemos un Dios todopoderoso. Le rezamos a él, pero le damos monedas a los que están, no, monedas no. Le damos víveres a los que están al lado de nosotros, porque con el víver la gente come y sobrevive. Lo demás, el pobrecito vive en una casa de cartón, pero tiene un servicio de internet por pagar. No, no, dinero no, gente. Si está muy pobre y se da cuenta que sus medios no le alcanzan para pagar el internet, no saque un plan de internet. Le toca a la antigua si necesita ver porno y maricaditas. Hay que comprarse revistas como en los años 80 y hay que empezar a medida de lo posible. No se puede dar uno la vida que uno quisiera al principio, porque uno no puede. Hay que empezar por lo primero para llegar a lo segundo. Es un consejo, como hemos dicho, buscado entre las piedras, entre la penumbra. Y bueno, con todos ustedes, con cariño, les reparto esa sabiduría y esa sapiencidad de su increíble triple papas. Ojalá que el audio esté perfecto. Y nada, gente. Humildad, perseverancia, que el que persevera alcanza. Y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ja, 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 ja. Y nada, Dios me los bendiga. La humildad en su máximo expresión. Cuando la necesidad es más grande. Que. Que.